Hola hija ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ay, es que es algo aburrida, solita yo aquí Pues sí ¿Y por qué aburridita? Tiene que estar aburridita Ay, como solita yo aquí ¿Con quién platico? De verdad, pues yo creo que estás aburrimiento Aquí te traigo un regalito Ah, de verdad Con esto sí nos vamos a divertir, hijo ¿Qué más queremos? Pues sí ¿Y mire mi hermano? No está No está ¿Y eso? Anda estudiando Es que se ve siempre aburrido Sí, él es bien aburrido No cambia No, él para estas cosas no Pues, la verdad que se lo va a perder Porque yo quiero que disfrutemos Más unas copitas y... Vaya hijo Ahorita voy Vaya pues Échale madre Échale madre Sal Échale un poquitito Esto está quedando pero... Saludcito mamá, como así, tranquilita Salud hijo Ay... Esto sí es vida mamá Otra hijo Otra 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 Mamá Usted es la mejor del mundo Usted es linda, hermosa Ay hijo Ay... Ay... Mamá, como usted no hay otra Saludcita Espérate mamá, tranquilzate Este me da igual lejos ya Saludcita 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 Cuidado ya Ay... Ya viene el niño ¿Cómo están? ¿Ya veniste? ¿Por qué andamos? Sentate hijo ¿Y para qué? Disfrutemos Te voy a traer otra copita No, no es necesario Usted sabe que a mí eso no me gusta De dar tomate Aquí hay suficiente comida Más de ejemplo que damos tres No, yo eso no le hago Sentate Que no ve lo que está haciendo Me está desrotando Es la... La mera de esa figura De la plancha A mí sí me gusta esto Ustedes ya saben Ustedes ya saben Ustedes ya saben Está ordenando Sentate No sé por qué Ustedes ya saben Ustedes ya saben Miren Miren Sigan tomando ustedes Yo ahorita no regreso Tres segundos van a tener Sígan Sígan Este chile no debería Sí Déjalo hijo Déjalo Dime usted más hijo ¿Cómo están llegando? ¿Cómo están llegando? Siempre me toca ver eso a mí Mamá Mamá ¡Despierte! Ve a dormir en la cama Mamá ¡Levántese! Es un duh Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Con cuidado Con cuidado Mira algo en usted. ¿Qué pasó? Y yo hablé con vos. ¿Sobre qué hago? Sobre lo que pasó ayer. Y hasta ahorita viniste a reflexionar a eso. Es que yo sé que... Bueno, yo me pasé. Porque mi mamá pues... Hoy amaneció bien mal. Y sé que es mi culpa. Más que todo es mi culpa. Y... Pues sé que no puedo enmendar ya el error. Pero... Te pido disculpas. También si te... Si te hablé mal. Si te irrité. Pues vos sabés que los efectos del alcohol. Son serios. No, no te preocupes. Yo lo único que te pido es que... Cuidemos a nuestra mamá. Porque ella está para eso. Ahorita no estamos para arruinarle más la vida. De lo que ella se le molestó a ella. Pues infierno de nosotros. Que nosotros le estemos dando... Ese gusto tan extraño a ella. Más vos. Porque vos sabes que la... La compañía y esas locuras. Pues ya sabes que... También puedes considerar aburrido. Pero sinceramente no es que yo sea aburrido. Solo que cosas malas no es que lo que pasa en nuestra familia. Pero igual... No te preocupes. Y ahí estamos siempre. A ver. Bueno, si quieres vamos a hablar con mi mamá. ¿Ahorita? Sí. ¿Vamos entonces? Vamos. Ay, qué dolor de cabeza. Ay... Mamá, ¿cómo se siente? Me duele mucho la cabeza, hijos. Perdón de mamá por lo que hice. Porque mi mamá tiene razón. O sea que hice mal. Sí, es lo que yo le estaba contando a él que incluso ayer ustedes estaban dormidos ahí en media mesa y o se la traje para la cama. Y la verdad que para mí no es nada fácil venir y encontrarlos a ustedes en ese trabajo. Que incluso me invitan a mí, sabiendo que yo nada que ver en eso. Pero realmente no quisiera que nuestra familia se arruine por andar en esos vicios. Así que yo de verdad quisiera que esto se cambie de una vez. Sí, hijo, la verdad los dos tienen razón. Uno por no meterse al vicio y el otro me invita. O sea, yo le acepto porque a mí me gusta, aunque después me esté ahí muriendo del dolor de cabeza. Pero en realidad, no tengan pena y vamos a tratar de no seguir en esto. Sí, yo pondría mi parte a no seguir en esto para cambiar y, pues, vivir bien, pues. Sí, sí, hay que hacer. Está bien, mamá, entonces. Va, pues vamos, vamos a ir a arreglar una comidita, pues. Está bueno, mamá. No, 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 no.